Música Desde hace más de 10 años el proyecto Construyendo Lazos subsiste gracias al esfuerzo de los docentes que ponen mucho trabajo fuera del horario laboral, pero sobre todo gracias a la tenacidad de los adultos mayores que se han apropiado de este espacio y lo han hecho ya como su hogar. Música ¿Hay compañeros que se han sumado a esto? ¿Has podido contagiar este entusiasmo? Sí, este año por ejemplo se sumaron mucho más chicos que el año pasado, ¿no? Porque por el entusiasmo que uno viene a darle, no sabe lo bueno que está, no sabe cómo se divierten Y no es solamente que se trabaja con los adultos mayores, sino que también se fueron integrando las familias Y este año no vienen solamente los abuelos, ya vienen las familias Y a estos chicos que se integraron ahora, les pasó lo mismo que nos había pasado a nosotros el año pasado Y ahora están como enganchándose, entusiasmados, están muy buenos, aparte lo que tienen es que vos los ves más sanos Hay abuelos que el año pasado por ejemplo ingresaron con problemitas, que estaban deprimidos, que se sentían mal y vos los ves ahora y tienen otra actitud, otra cara, se paran diferente ante la vida, tienen ganas de vivir, ¿viste? ¿Qué? ¿Qué es lo que más te gusta de la interacción con los mayores? La energía, es totalmente distinto a lo que se imagina todo, venís, te aburrís, no, venís, salís con una alegría, no, es más lindo ¿Vos a los mayores los veías de otra manera antes de venir acá? No, pero comúnmente en la sociedad vos decís, voy a trabajar con abuelos y la mayoría de los jóvenes van para otro lado Pero a mí me gusta, es para ir acumulando experiencias y todo Claro, aparte de la carrera En cuanto a lo laboral ¿Qué le diría a la gente mayor que nos esté viendo o a los jóvenes en relación a este grupo? Yo le digo que este grupo es excepcional Sin desmerecer ningún otro grupo que trabaje para ancianos Pero este grupo es algo muy distinto a todo lo que sea grupo, que sea centro de jubilados, que sea grupo ¿Por qué? Porque este grupo es un grupo de ancianos que quiere actividad, aprende mucho, pide mucho, pide muchas actividades Pide que se le vengan a dar charlas interesantes, pide que se lo atiendan Primero que nada, el derecho a decidir ellos qué es lo que quieren hacer Una más, así en poquitas palabras, ¿no? ¿Qué transformaciones notas en la gente que pasa por estos talleres o por este proyecto? Una de las transformaciones es las ganas de vivir Es eso, las ganas de vivir Tienen ganas de vivir, tienen ganas de hacer cosas Tienen ganas de salir, de compartir Lo bueno de estos grupos es que como hay una interrelación No es que solamente se encuentran acá Después programan de ir juntos al cine Programan de ir juntos de vacaciones Ay, ¿sabés que me llamaron de Pami para ir al viaje de tal cosa? Se comentan acá Ay, a mí también, uy, vamos a ir juntos, qué bueno Y se divierte y lo pasan bárbaro Esto es lo que a nosotros nos anima más El hecho de que ellos también estén activos y con ganas Esta es una sociedad, es un tiempo de mucho desencuentro De mucha gente cortada en sus tiempos, en su vida, ¿no? Vivimos una cotidianeidad atravesada por muchas horas de trabajo Mucho estrés, tener que trasladarse a un lado, a otro, los hijos, el estudio Entonces nosotros creemos que firmemente en que tener un espacio de encuentro, de reglas De bailar, de festejar También de aprender, ¿no? Porque también los talleres siempre transmiten nuevos saberes Siempre es bueno Lo fundamental de esto es cómo le cambia a uno la vida A uno le cambia la vida Empezás a pensar todas las veces que uno no se detiene a respetar al otro Pero no respetar solamente al otro mayor Los jóvenes también, ¿eh? Respetar cómo piensan los jóvenes, qué es lo que necesitan Porque esos jóvenes, cuando son jóvenes como estos chicos que vienen acá Estos van a ser los que después van a estar ocupando nuestros lugares Entonces, desde lo afectivo, desde la contención, desde el aprendizaje Desde todo eso, vos te das cuenta que así es como uno puede sentirse con el corazón sanito Es tomarle importancia a otras cosas Sin duda esta es una muy buena forma de vivir Ellos ya son grandes, tienen muchas experiencias y no tienen prejuicios Los locos de la Facu son solo un reflejo de lo que este proyecto genera en ellos En los jóvenes y también en los profesores Les recuerdo antes de la despedida que son siempre bienvenidas las sugerencias Y todas las propuestas que nos quieran hacer Hasta el próximo lunes, los espero a las 14.30, juntos para sumar No hay fuerza alrededor No hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sol Que quema de amor No hay pociones para el amor No hay pociones para el amor